La visita de la Unión Internacional de Telecomunicaciones a Bolivia busca mejorar y ampliar los últimos avances tecnológicos que ha desarrollado Bolivia en los últimos años. Esto a raíz del crecimiento de las unidades de telecomunicaciones en el mundo. Obviamente que las tecnologías, como decía el secretario, si bien es el organismo más antiguo, pero es el más nuevo porque se va renovando. Y eso es algo que hay que continuar trabajando porque la lógica que tenemos dentro del plan de gobierno de la agenda patriótica es tener un segundo satélite. Tenemos que pensar en modernizar más nuestras comunicaciones. Hay un dato interesante que tenemos 10 millones ya de usuarios en Bolivia a través de telefonía móvil. Desde la nacionalización de Entel en Bolivia, el gobierno ha podido invertir aproximadamente por año 300 millones de dólares en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Hemos logrado generar a través de la ley la incursión del PRONTIS. El PRONTIS es el acceso a la conexión rural y cerrar la brecha entre comunicación urbana y rural. Es un trabajo y es un proyecto en el cual también se destinan recursos permanentemente para ir generando mayor cobertura en el área rural. Por su parte, el secretario general de la UIT ha destacado los importantes avances en las telecomunicaciones en Bolivia, como el lanzamiento del satélite Tupacatari, fortalecimiento de las empresas estatales relacionadas a la telecomunicación como Entel y la ATT, además de contar con el proyecto de un segundo satélite de telecomunicaciones. En la UIT nos enfocamos en tecnología, en nueva tecnología, como sea la computación en la nube, ciudades inteligentes, internet de las cosas, 3G, 4G y también el 5G. Y bueno, nuestra mayor fuerza es la estandarización. Importante mencionar que la Unidad Internacional de Telecomunicaciones, UIT, es un organismo que se encarga de regular las normas técnicas, las que garantizan la interconexión continua de las redes y las tecnologías, mejorando el acceso a las TIC en el mundo. Gracias. 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 Gracias.